Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel de Miguel's Cars, presentando este curso en técnicas de ventas. Desde South Beach, Florida, en este caso desde Brickell, Downtown Miami. Y vamos a hablar de un tema muy interesante, que más que todo pasa por la observación, el control de lo que vendría a ser el Sales Manager, el gerente de ventas, el gerente comercial, cuando eventualmente detecta un vendedor que estaría creando su propio ranchito. ¿Ok? No solamente puede ser un vendedor, puede ser un administrativo, puede ser una persona de recursos humanos, puede ser el mismo gerente de ventas, puede ser el CEO de la compañía, puede ser el presidente, puede ser el Sales General Manager, puede ser cualquiera dentro de la compañía, que estaría creando su propio espacio, un propio ecosistema dentro de lo que es la compañía, contrario a los intereses que persigue la empresa, que son los objetivos, generalmente en ventas es vender, no es otra cosa que vender. Las compañías que se dedican a vender productos o servicios no son organizaciones caritativas, por si acaso. ¿Ok? Que eso quede muy claro. Si se presentara un vendedor que estaría formando su propio ranchito dentro de la fuerza de ventas, el gerente de ventas tiene que evaluar la situación. ¿Ok? Si se tratara de un vendedor que produce mucho, ¿Ok? Habría que sopesar la situación. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Si produce mucho, de repente, de repente no está reñido con los intereses de la compañía. La compañía persigue vender, ¿Ok? Multiplicarse geométricamente. Y si este sujeto está vendiendo, pues entonces se estarían cumpliendo los objetivos de la compañía, independiente de que vayan en detrimento de lo que son los objetivos de formar una fuerza de ventas sólida. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué sucede con este vendedor? Hay que evaluar bien la situación. ¿Ok? ¿Cuál es la fuente de sus ventas? ¿Cuáles son los recursos que está utilizando para vender? ¿Está siendo impulsado por alguien? ¿Está siendo protegido por alguien? ¿O son recursos individuales? ¿Se lo ha ganado? ¿Ha construido su propio espacio independientemente de esta personalidad introvertida, egoísta, que solamente apunta a su crecimiento personal dentro de la compañía? El gerente de ventas tiene que evaluar la situación. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Cuando se presenta un sujeto de estas características, generalmente ya no obedece las reglas de juego. ¿Ok? Ya empieza a faltar el respeto, empieza a transgredir y, sobre todo y fundamentalmente, empieza a disolver la fuerza de ventas. Entonces, estas circunstancias deben ser observadas claramente, ¿Ok? Y ser sopesadas, ¿Ok? Sopesadas para ver qué cosa es lo que conviene y qué decisión se debe tomar. Si la fuente de su éxito residiría en la compañía, este vendedor debe ser separado de la fuerza de ventas. ¿Ok? Lo voy a volver a repetir. Si su éxito como vendedor reside en alguna fuente de la compañía que lo estuviera impulsando, que lo estuviera protegiendo, que lo estuviera respaldando, que le estuviera dando de comer, en ese caso, este vendedor tiene que ser despedido. Porque el peso en ventas, en volumen, que facilita la compañía, van finalmente en detrimento de lo que es el proyecto de cohesión, cohesivo de lo que tiene que ser una fuerza de ventas. Entonces, ya se pierde el espíritu de esfuerzo grupal, team work, team effort, ¿Ok? Eso es muy importante porque finalmente cuando se empieza a quebrar la fuerza de ventas por un ángulo, se empieza a quebrar por otro y por otro y por otro y finalmente la fuerza de ventas termina siendo disuelta. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando uno está en campañas muy agresivas. Ahora bien, si la fuente de su éxito viniera de manera individual y nadie le estuviera dando de comer, lo mejor es hablar con este vendedor, explicarle cuáles son las reglas de la compañía, para que por lo menos se adhiera, escuchen este término, se adhiera a las que estaría en capacidad, ¿Ok? De respetar sin que quiebre su sistema de tolerancia. Es gente que generalmente no es muy tolerante. Entonces, en pocas palabras, estoy hablando de una negociación con este vendedor sumamente productivo, sumamente eficiente, pero que estaría quebrando la fuerza de ventas, ¿Ok? Tiene que ser evaluada y sopesada esta situación. Yo sé, ustedes me dirán, no, 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 Miguel, hay que despedirlo, hay que despedirlo, igualmente hay que despedirlo, hay que tener mucho cuidado. Hay vendedores que terminan significando el 35-40% de las ventas de toda una compañía, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado en cómo se tratan este tipo de vendedores. Por eso, siempre hay que ir a la fuente de dónde viene, de dónde viene el éxito de este vendedor. No nos olvidemos, en toda fuerza de ventas, siempre existen dos o tres vendedores top, que están arriba, a los que se les da de comer. Nunca, nunca se sorprendan cuando un vendedor dice, yo soy el número uno, ¿Ok? Tú eres el número uno, ¿Quién te da de comer? Yo soy el número dos, ¿Quién te da de comer? Yo soy el número tres, ¿Quién te da de comer? Uno debe empezar a contar a partir del cuarto, quinto, sexto, esos son, esos son los que se rompen el lomo, tratando de colocar una venta. Generalmente, los tres primeros, los dos primeros o el primero, alguien les está dando de comer en la compañía. Siempre toman los mejores lits, los más sabrosos, los más gustosos, los más ricos, ¿Ok? Los más gordos, los más enriquecidos, ¿Ok? Eso en inglés se denomina el cherry picking, ¿Ok? Muy temprano por la mañana, eligen lo mejorcito, el arroz graneado, ¿Ok? Entonces, ya les he explicado qué es lo que tenemos que hacer con un vendedor que estaría generando su propio ranchito dentro de la fuerza de ventas. Yo soy Miguel de Miguel's Cars, siempre presentando este curso en técnicas de venta desde South Beach, Florida. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Ya vuelvo con un próximo video. ¡Gracias!